¡Suscríbete al canal! ¿Estás en extrema pobreza, pero Daniel carga cash? Pues no, no voy a cargar cash, chicos. En esta ocasión, en esta temporada, quiero ahorrar y hacer la del partner subiendo varios videos al día. Ok, no, dirán ustedes, ¿viste solamente por dinero o no, chicos? Solamente les quiero decir, chicos, que hablando de dinero y todo esto, hay dos por uno. ¿Cuándo? El día 13 al 16 de julio de 2015. Y bueno, pues yo quería dar algunos consejitos, como siempre suelo dar. Tengan mucho cuidado, porque ustedes van a notar que un día antes o un día después o el mismo día, el dos por uno, van a salir muchos compradores y, bueno, sobre todo, vendedores de cuenta. Esos que te dicen que te la venden en 10.000 de cash, pero que no dan primero. Tengan cuidado con ellos, porque esa gente que no da primero, pues tiene fama de que ni de primero ni de segundo te va a dar algo. Entonces, pues, pocas palabras, te xingaron o te van a robar o te están por robar. Nomás, en vez de gastar el cash en eso, que es muy probable que te roben, pues mejor donáselo a alguien que realmente no tenga cash. Acá está mi primo Pro Budain, él necesita cash. De hecho, está mi partida y él va de último, como cosa rara, joder. Aunque sea matado a uno, va de antepenúltimo. Entonces, en vez de gastar el cash, dónenle a él, joder. Él está en el equipo amarillo, pero no, mentiras. Ustedes dirán, ah, por Daniel, bendigando, como siempre, mejor dale tú. No, no, no. No, que leen nada, no le van a dar nada. Ya, ya. O sea, mi primo sabe que yo le ayudo a sacar esa M79 y no puede ser desagradecido en decir que no, joder. En pocas palabras, por mí tiene la M79, pocho, Alejandro. Yo no la pedí. Yo no la pedí, es el desagradecido ese, claro. Y abriendo la lotería estaba contento, joder. Pero bueno, igual, ya pronto llegará su conciencia y le va a decir, agradecela al Pro Bordín. Este, bendito, como hace la buena kilo. Un saludo para Bow, ese nombre, nunca había visto a ese usuario aquí en esta partida conmigo jugando. Y también un saludo para Decadicto, que está en el equipo amarillo. Amarillo, mira, como cosa curiosa, ay, joder. Como cosa curiosa voy de segundo, tercero, joder. Y no me estoy esforzando en lo más mínimo. Yo creo que soy pro entero, joder. La gente me tiene envidia, total. Ok, no, no. Dirán, ah, se le subió lo pro, pero no tiene nada de pro. Si no el nombre, pues sí, es cierto. Nomás el nombre tengo de pro. Pero mira, que me estoy defendiendo más o menos bien para estar medio equipado. A ver, a ver. Nadie por allá. A ver, deja, muevo un cable que tengo ahí. No me dejaba mover bien el mouse, joder. Me sentía súper incómodo. Hora de salir. Eso sí, eso sí. No, yo sabía que no tenía mucha esperanza de vida en ese lugar. Sin embargo, estoy tratando de hacer lo posible para conservar primer puesto. Es un poco jodido cuando hay competencia. Y sobre todo cuando la competencia está forrada en cash. Hasta más no poder. Ya llega a ponerse eso un poquito más complicado. Yo ahorita mismo tengo una granada de mano que ni siquiera había usado, joder. Así que le voy a dar el buen uso. Y de esa forma a creer yo que puedo matar bien. Vea, vea, vea. Caballito, caballito. Mucho cuidado porque veo varios puntos rojos marcados. De los cuales este ya no tiene mucha vida. Y por allá hay otro. ¿Cómo sabías, Pro Daniel? Pues chicos, yo sé, joder. Tengo los audífonos de la NASA. Recuerden que no me los he quitado todavía. Y por eso mismo voy con score negativo. Porque igual voy ganando. Pero también voy con score no tan negativo. Pero no tan ejemplar tampoco. A ver, salga, salga, papá. Ay, 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 ay. No, 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 no. Le bajé novent... Ok, no, no. Como veintiséis nada más. A ver, cosas un poquito jodidas porque es que... Es que juegan bien, la verdad. No es por echarle flores a todo el mundo. Pero sí, mucha gente aquí juega bien el OP7. Como este pollo que estaba perdido. Mucha gente se defiende muy, muy bien, la verdad. Y hay que reconocer. Yo muchas veces suelo felicitar a los que me matan de una forma pro. Y no es que me esté haciendo acá el lamebola desde mucho menos. Yo solamente reconozco cuando hacen una buena kill. Sea de mi equipo o del equipo enemigo. Hay que reconocer eso. No siempre que uno muere uno buscar la forma de insultarlos. Porque queda muy rata. Muy, muy mal visto. La verdad no se ve nada pro que yo mate a uno. Y de repente luego me maten. Y yo, ah, pollo de mierda. O siempre buscar algo que decir. La verdad se ve un poco mal. Y todavía hay que quitar esa gente acá en el OP7. Que por cada kill que le hace mantienen de pronto peleando. Y eso no es nada bien visto. Que digamos, no te hace ver más pro nada. O sea, no te justifica la kill que te hicieron. No tiene que ver eso absolutamente nada. De hecho, te haces ver como un colino de mierda. Ah, lo maté, lo maté. Uy, que verra que el que me hizo ese bendito mi Orochi. Qué buena kill la que hizo él. Así que gente, nos vemos hasta otro siguiente gameplay. Se les aprecia un montón. Acá está mi primo llorando de fondo. Eso ha sido todo. Chao, chao.